Muy buenas noches, me permito extender un cálido y afectuoso saludo a mis colegas que hoy debaten, saludo a ustedes, distinguidos modeladores, a todos ustedes aquí reunidos y al pueblo dominicano. Me permito recordar que hoy, 24 de abril, es un día memorable en la historia contemporánea de la República Dominicana, pues justamente hace 59 años, un 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano se lanzó en armas para luchar en contra de un gobierno de facto y por restablecer la democracia y la constitucionalidad en la República Dominicana, así como el retorno del gobierno legítimo del profesor Juan Borso. Ese acontecimiento terminó después con una intervención militar extranjera y por consiguiente esa lucha popular del pueblo dominicano se convirtió en una guerra patriótica para reconquistar la independencia y la soberanía del pueblo dominicano. Desde entonces hacia acá el tiempo ha transcurrido y la República Dominicana ha logrado constituirse en un Estado democrático y social de derecho. Se ha establecido la estabilidad política democrática en nuestro país y por supuesto ya se sabe que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral, ya no más golpes de Estados militares de derecha.